¡Qué lindas mujeres tiene Mayarí, Mayarí! Para que los mozos tacos pasen su rato por allí ¡Qué lindas mujeres tiene Mayarí, Mayarí! Para que los mozos tacos pasen su rato por allí No hay casualidad con las reguizas No hay casualidad con las reguizas Allí también son bonitas pero en menor cantidad Allí también son bonitas pero en menor cantidad ¡Qué lindas mujeres tiene Mayarí, Mayarí! Para que los mozos tacos pasen su rato por allí ¡Qué lindas mujeres tiene Mayarí, Mayarí! Para que los mozos tacos pasen su rato por allí No hay casualidad con las reguizas No hay casualidad con las reguizas Allí también son bonitas pero en menor cantidad Allí también son bonitas pero en menor cantidad Me fui del agua gateando Ahora voy caminando Con un chiquito rodeando Ahora voy caminando Con tanto pelo y cantando Ahora voy caminando ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Me fui del agua gateando Ahora voy caminando Si no me agarran me mando Ahora voy caminando ¡Ay, papá! Gracias por ver el video.